Nico, Chiat, bienvenido a Implacables. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Buen día. Buen día, buen día. Te agarramos dormido con el café en mano. Estoy recién despertando. Bueno, ahora, la rompieron toda en Uruguay, llenaste estadios. Vos mismo lo definiste como un delirio. ¿Qué se siente estar viviendo todo esto? Eso, un delirio. No, no... La verdad que no caemos todavía mucho de lo que hicimos. Vemos las imágenes, vemos los videos y... No entendemos que llegamos a lograr eso, ¿viste? Hacer un estadio para 6.000 personas haciendo un programa. De streaming, pero afuera de Argentina. La verdad que no es... Miro las imágenes, no te lo cuento a vos ahora y no me entra en la cabeza, ¿viste? Si tuvieras que explicarle a alguien que tal vez recién se despierta, no sabe qué es Luzu TV, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo definirías? Un programa de streaming en el que tratamos de entretener a nuestra audiencia mientras que hace... No sé, mientras que está trabajando, mientras que está en su casa. Acompañamos. Yo creo que más que nada es acompañar, tratando temas que por ahí nunca se plantearon, tratando de dar cada uno su opinión y buscar que la gente se identifique a veces con uno, a veces con otro, a que haya opiniones diversas y sobre todo motivar a la gente a que haga lo que le gusta y a que sea un poco más, no sé, feliz. Cuando creas algo y sale bien, llegan las copias, ¿o no? ¿Cómo te llevas con la competencia? No, es que sí, bien, la verdad. Está buenísimo que haya más puestos de laburo y que haya más micrófonos para más voces y nuevos comunicadores. Yo no creo que sean copias tampoco porque yo tampoco inventé nada. Yo solo arranqué pandemia, agarré a Flor y Nati en su momento, que eran dos personas que creían que estaba bueno que tengan un micrófono adelante todos los días para dar lo que ellos opinaban y me imaginaba que una charla entre los tres iba a estar divertido y se empezó a generar todo esto, ¿no? Así que lo mío tampoco es que fue que inventé algo y ahora me están copiando. Solo es un producto que hoy está funcionando y está muy bien que cada vez haya más. Pero disruptivo, distinto, a ver, ¿no? Las radios tradicionales no llenan estadios, no llenan teatros. No es teatro, no es radio, no es tele, es todo al mismo tiempo. Es una sinergia. Es streaming, sí, es otra cosa, es otra cosa. ¿Cómo anda ese corazón? ¿Estás saliendo con alguien? No, soltero, soltero, con poco tiempo para salir con alguien. Trabajando mucho. Bueno, Nico, felicitaciones por este éxito y por supuesto que vengan muchos éxitos por delante. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Bien, Nico, Kiatto, ¿eh? Nico, Kiatto empezó acá, si no me equivoco, con combate, un chico de combate, así que mirá el camino que ha hecho, ¿no? Increíble. Bueno, Nico ahora es productor de contenidos para esta plataforma de streaming, que es una mezcla... ¿Que él mismo la creó? Claro, es una mezcla de televisión, de radio, tiene programas en vivo y algunos que quedan colgados y lo que tiene es que la gente lo puede visualizar o escuchar cuando quiere. Está orientado a un público mayoritariamente joven. Juvenil. Sí, un 83% de su audiencia o de las visualizaciones son entre gente de 18 a 34 años y la verdad ha sido un boom, de pronto hay un programa que tiene 8 millones de visualizaciones, lo cual es muchísimo. Increíble. Bueno, para lo que dice Fabi, Nico apostó a este programa, a este canal de streaming, donde Diego Leuco deja un producto muy instalado en Telenoche y pasa hoy a formar parte, porque antes que nadie uno de los programas que tiene Luzu TV vendría a ser, él dice, un híbrido entre lo que es el streaming y lo que es la radio. Porque también es real que muchos jóvenes que antes escuchaban radio, quizás en una radio más hablada, más descontracturada, pero él le agregó al streaming el contenido periodístico, por eso le va tan bien, porque también, bueno, tenés muchos jóvenes, Mika Vásquez, que vamos a ver en un rato también, que integra uno de los programas, bueno, Nati J. pegó el salto ahí. Y ahí está Momi. Ahí también está Momi, la viene a reemplazar a ella. Bueno, esto surgió en plena pandemia, lo empezó a pensar con, bueno, tenía mucho tiempo, viste que la pandemia le dio a un montón de personas a poder hacer lo que realmente querían hacer. Porque si no estabas haciendo nada, estabas en tu casa. Y si estabas en tu casa porque tu trabajo no te permitía, tenías que dar en tu casa y ahí desarrolló ideas. Exacto, él le empezó a dar algo que ya venía previo a la pandemia y él siempre lo iba como demorando. Bueno, llegó la pandemia, lo encontró con Flor Viña en ese momento y empezó a darle vida a esto que es Luz UTV. Él se asoció con una productora que es Fuega para poder darle vida. No solamente es el productor de contenido, sino también es socio dueño. Económico. Económico. Exacto. Bueno, lo que hay que decir es que cuando lo entrevisté yo en el 2021, él me contó que era un lugar, como decía Fabiana, para los jóvenes, donde no se hablaba temas de la actualidad, como por ejemplo, inflación, etcétera, etcétera. La actualidad dura, digamos. Exacto, no hablar de la actualidad dura, sino también tener una voz que los pibes se sientan referentes. Perdón, y fue en esta plataforma donde se habló que fue polémica lo del huevo y la gallina, en esta plataforma fue. Sí, en esto, sí. En realidad... En realidad, en una charla muy profunda. Decimos plataforma, pero en realidad empezó por YouTube. Estamos hablando de YouTube. Claro, es YouTube. Esto se transmite en vivo por YouTube. A ver, si uno lo analiza, nosotros que venimos de los medios hace muchos años, es lo que se hacía en Perros de la Calle hace 10 años, transmitido, digamos. Lo que se hacía en Radio Metro, ahora lo transmiten y tienen un mundo... Pero en Perros había profesionales, periodistas. Exacto, pero hablaban muchos temas cotidianos en Perros de la Calle. Esto que hiciste, cuando fuiste, la anécdota del viaje... Exactamente. Salir un poco de la actualidad, por eso también hacen entrevistas a muchos famosos que salen de su perfil más conocido y los sacan de contexto. Y también hay mucho humor. O sea, está Pachupeña también. O sea, es un contenido un poco más relajado. Y es lo que decíamos antes, es lo que los chicos eligen, porque no tienen el horario en que verlo. Porque lo pueden ver a la noche, a la tarde, no tienen que estar conectados necesariamente a un televisor o a una radio. Lo ven en su teléfono o en un iPad. Vieron que Masterchef, digamos la vedette de Masterchef, lo ha dicho muchos de los participantes de Masterchef famoso, que es la edición. Bueno, lo que tiene Luzu es una muy buena edición, que eso se replica en las redes sociales. Entonces vos, cuando vos lo ves, decís, che, yo quiero ver este programa en vivo. Ahora, cuando lo ves en vivo, no es tan divertido como cuando lo ves en vivo. ¡Apá, pá, pá, pá! Mirá, con lo único que me quedo de Nico, lo del debate, porque a veces lo del contenido es como para me escucharon. O para los adolescentes, qué sé yo, yo no me siento atraído de dónde venía el huevo, la gallina, cómo el huevo frito y toda esa estupidez que he polemizado. Y el vocabulario, ¿eh? Y el vocabulario. Por eso, lo que me quedo con Nico Chiatto, coincido con él, es que me alegro que se haya abierto un nuevo medio de expresión, de comunicación, ¿no es cierto? Para trabajar, porque le está dando trabajo a mucha gente, como dijiste Diego Leuco, a Momi Yardina. A Momi. Y también... Nati Jota, que ella saltó ahí, también consiguió otros trabajos, porque lo que tiene son muchas reproducciones. Y eso es lo que hoy la publicidad quizás apunta más ahí, y por eso Nico es el chico del momento, porque ha disfrutado mucha publicidad de la radio, hay que decirlo también. ¿Sabes cuánto le pagó una cerveza, una marca de cerveza, para tres meses de publicidad, cinco millones de pesos? Bueno, igual yo desconozco lo que paga una cosa de cerveza a un canal. Pero convengamos que está orientado a otro público, que no es el que ve televisión, es como otro nicho. Otra generación. Por eso de pronto, a lo mejor, conductores de redes, o que tienen mucho éxito en redes, pasan a televisión y no funcionan. Y de hecho, mucha gente que está en la televisión intenta hacer... No funciona en este tipo de plataformas. ...en streaming y no funciona. Bueno, Nico, te deseo todo lo mejor con tu plataforma y que des trabajo a la mayor cantidad de gente posible. Y me encantaría que hablen algo también un poquito más interesante, más que el huevo y la gallina, y toda esa polémica que se armó. Otro de los...